Miren amigos, así es como se mira desde acá arriba, miren como se mira allá abajo el río, miren que precioso se mira desde acá amigos, miren que cerros esos, miren amigos, miren como está eso de bonito acá. Miren que lindo la vista que tiene esta montaña amigos, aquí los encontramos, pues no sé camino para dónde, pero me vine para este lado y miren, así es como se mira acá, miren, allá se juntan los dos ríos, ese es otro río, miren, miren que hermoso. Miren, no sé cuál de los dos es el Cape River, pero aquí se juntan dos ríos, uno viene del lado derecho y este viene del lado izquierdo, y se juntan aquí los dos y hacen un río grande amigos, miren, ese es un camping, un área de campar, miren, así están las personas. Les pedí a alguien si me regalaba una botellita de agua y me la regaló amigos, así que estoy contento con ellos, gracias. Gracias, traía mucha sed y me regalaron agua y me regalaron agua, ya pasa el río, miren, ahí se puede ver, es un río grande, no es un río pequeño, no como el de este lado de la derecha, pero es un río bonito amigos, así es como está. Si es de que, miren, ya está atardeciendo ya, ya está cayendo la tarde, miren como, como se empieza a ver el color de la noche, el color de la tarde amigos. Si es de que, miren aquí, si es de que, miren amigos, por allá está el carro, no se mira todavía, pero si allá se mira apenas, si es de que, miren aquí, si es de que, miren aquí, aquí vamos de camino, miren así como están los dos ríos que se juntan, si es de que, vamos a continuar amigos con este, con esta venta, si es de que, vamos a seguir, esa piedra, se me hace curioso ahí, ese lugar, de ahí sale bastante agua, amigos, de esa piedra, me siento que ahí hay cueva, y vamos a venir en el verano, cuando ya pase el invierno, vamos a venir a visitarla, y les voy a recordar que, que desde acá, dije que iba a llegar, y ya mire por donde caminar, por acá, por este lado, aquí, me puedo ir, ahí para allá, hasta llegar ahí, si es de que, miren así, así está de, hermoso, este, este camino, y aquí, no sé para dónde vamos, amigos, dice que a 75 millas, está la, gasolinera más cerca, voy a ver en el mapa, para ver, para dónde va este camino, porque ni carros pasan, ya tengo rato de estar acá, y no he visto, ni siquiera, un carro pasar, no he visto a nadie, y este, para que ustedes, puedan ver, miren, ahí padrillito, ahí corre, y miren, allá amigos, en la montaña, vamos a enseñarles, de que todavía hay nieve, en pleno, mes de mayo, miren amigos, ahí está la nieve, miren, todo eso es nieve, amigos, que, todavía no se derrite, miren, así es como está, todavía tiene nieve en la montaña, amigos, miren, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video